Números 29 1 El mes séptimo, el primero de mes, tendréis reunión sagrada. No haréis ningún trabajo servil. Será para vosotros el día de los clamores. 2 Ofreceréis un holocausto como calmante aroma para llave. 1 Novillo, 1 Carnero, 7 Corderos de un año, sin tacha. 3 La oblación correspondiente de flor de harina amasada con aceite, será de tres décimas por el novillo, dos décimas por el carnero. 4 Y una décima por cada uno de los siete corderos. 5 Y un macho cabrío como sacrificio por el pecado, para hacer la expiación por vosotros. 6 Esto, además del holocausto mensual y de su oblación, del holocausto perpetuo y de su oblación y sus libaciones, según la norma correspondiente, como calmante aroma, manjar abrasado para llave. 7 El día décimo del mismo mes séptimo tendréis reunión sagrada. Ayunaréis y no haréis ningún trabajo. 8 Ofreceréis en holocausto a llave, como calmante aroma, un novillo, un carnero, 7 Corderos de un año, que habrán de ser sin defecto. 9 Su oblación de flor de harina amasada con aceite, será. 3 Décimas por el novillo, 2 Décimas por el carnero, 10 Una décima por cada uno de los siete corderos, 11 Y un macho cabrío, como sacrificio por el pecado de la fiesta de la expiación, del holocausto perpetuo, de su oblación y sus libaciones. 12 El día 15 del mes séptimo tendréis reunión sagrada. No haréis ningún trabajo servil y celebraréis fiesta en honor de Yahvé durante siete días. 3 Y ofreceréis en holocausto un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. 13 Novillos, 2 Carneros, 14 Corderos de un año, que serán sin defecto. 14 La oblación correspondiente será de flor de harina amasada con aceite, 3 Décimas por cada uno de los 13 Novillos, 2 Décimas por cada uno de los dos carneros, 15 Y una décima por cada uno de los 14 Corderos. 16 Y un macho cabrío como sacrificio por el pecado. Además del holocausto perpetuo, de su oblación y su libación. 17 El día segundo, 12 Novillos, 2 Carneros, 14 Corderos de un año, sin tacha. 18 Con las oblaciones y libaciones correspondientes a los novillos, carneros y corderos, conforme a su número y según la norma. 19 Y un macho cabrío como sacrificio por el pecado. Además del holocausto perpetuo, de su oblación y sus libaciones. 20 El día tercero, 11 Novillos, 2 Carneros, 14 Corderos de un año, sin tacha. 21 Con las oblaciones y libaciones correspondientes a los novillos, carneros y corderos, conforme a su número y según la norma. 22 Y un macho cabrío como sacrificio por el pecado. Además del holocausto perpetuo, de su oblación y su libación. 23 El día cuarto, 10 Novillos, 2 Carneros, 14 Corderos de un año, sin tacha. 24 Las oblaciones y libaciones correspondientes a los novillos, carneros y corderos, conforme a su número y según la norma. 25 Y un macho cabrío como sacrificio por el pecado. Además del holocausto perpetuo, de su oblación y su libación. 26 El día quinto, 9 Novillos, 2 Carneros, 14 Corderos de un año, sin tacha. 27 Las oblaciones y libaciones correspondientes a los novillos, carneros y corderos, conforme a su número y según la norma. 28 Y un macho cabrío como sacrificio por el pecado. Además del holocausto perpetuo, de su oblación y su libación. 29 El día sexto, 8 Novillos, 2 Carneros, 14 Corderos de un año, sin tacha. 30 Las oblaciones y libaciones correspondientes a los novillos, carneros y corderos, conforme a su número y según la norma. 31 Y un macho cabrío como sacrificio por el pecado. Además del holocausto perpetuo, de su oblación y su libación. 32 El día séptimo, 7 Novillos, 2 Carneros, 14 Corderos de un año, sin tacha. 33 Las oblaciones y libaciones correspondientes a los novillos, carneros y corderos, conforme a su número y según la norma. 34 Y un macho cabrío como sacrificio por el pecado. Además del holocausto perpetuo y de su oblación y su libación. 35 El día octavo será para vosotros de reunión solemne. No haréis ningún trabajo servil. 36 Ofreceréis un holocausto, como manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Un novillo, un carnero, 7 corderos de un año, sin tacha. 37 La oblación y libaciones correspondientes al novillo, al carnero y a los corderos, conforme a su número y según la norma. 38 Y un macho cabrío como sacrificio por el pecado. Además del holocausto perpetuo, de su oblación y su libación. 39 Estos son los sacrificios que ofreceréis a Yahvé en vuestras solemnidades, aparte de vuestras ofrendas votivas y espontáneas, holocaustos, oblaciones, libaciones y sacrificios de comunión.